Continuamos hablando de la guerra y en este caso del pedido que realiza una vez más Ucrania para la comunidad occidental. Lo cierto es que esto está hecho para los países aliados. Y estamos hablando específicamente de los aviones de combate F-16. Este es el pedido de Ucrania que envían con urgencia este tipo de aviones para proteger a la población civil y ataques como el que se cobró anoche, recordemos, la vida de cuatro civiles en la ciudad de Leópolis. Desgraciadamente no es fácil proteger todo el país de ataques con misiles como este, dijo en una intervención a un medio ucraniano, el portavoz de la Fuerza Aérea de ese país, quien además mencionó que este componente del ejército podría haber evitado la matanza de haber contado con aviones de este tipo. Estamos mencionando los F-16 y en la misma línea se pronunció el Ministerio de Defensa de Ucrania a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter.